En este último bloque de Universidad Noticias, primera edición, hacemos un repaso por noticias del ámbito internacional y nacional a través de otros títulos. Deportaron a Jorge Lanata de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro deportó a Jorge Lanata de Venezuela este jueves 27 de julio. Según indicaron, el periodista iba a cubrir la elección constituyente del próximo domingo para su programa Periodismo para Todos. Fuentes allegadas al periodista explicaron que Lanata llegó en un avión junto a la productora Martina Perdiguero y un camarógrafo. Cuando llegaron a Migraciones, un oficial controló los pasaportes y les negaron en ingreso tanto a Lanata como a su productora. El periodista fue trasladado a una oficina con ocho oficiales del Servicio de Migraciones donde se les notificó su deportación del país por no contar con la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. En lo que respecta a la situación de Venezuela, la ONU dijo que nadie debería estar obligado a votar en la constituyente de Venezuela, aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro amenazó con entre 5 y 10 años de cárcel a quienes boicoteen la votación del próximo domingo. Más títulos. En el ámbito internacional, conmoción en Barcelona, casi medio centenar de personas resultaron heridas este viernes por la mañana cuando un tren de cercanías chocó contra las barreras que marcan el final de la vía en una estación en Barcelona, en el noreste de España, según los servicios de emergencia. Los equipos coordinados atendieron a 48 personas, de las cuales 18 fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, 5 de ellas con pronóstico grave tras el siniestro registrado en la estación de Francia. En el último repaso por la información vamos a hablar del mandatario nacional, Mauricio Macri, porque se encuentra realizando campaña para estas legislativas 2017 en distintas provincias de nuestro país. Recordemos que estuvo algunas semanas nada más en la provincia de Mendoza, ha estado en Misiones y ayer estuvo en Córdoba. Afirmó que tras las elecciones legislativas de octubre próximo, con la nueva composición de las cámaras, volverán a intentar la expulsión del diputado kirchnerista Julio De Vido, luego de que esta iniciativa fracasara esta semana en el recinto. Recordemos que causó mucha polémica esta situación, la expulsión de De Vido, que buscaba el oficialismo en el Congreso. Incluso mantuvo un diálogo Mauricio Macri con medios de Córdoba, sostuvo que no hay duda de que tenemos que estar tristes los argentinos porque todavía hay un núcleo en la dirigencia que se resiste a una Argentina sin impunidad, comprometida con la verdad y con la transparencia luego de la votación del miércoles pasado. De todos modos fue optimista. El mandatario nacional dijo que debemos evaluar como positivo que una mayoría votó a favor de la expulsión de De Vido y esto hace un par de años parecía imposible. No hubiese ni siquiera habido ese debate en el Congreso, por lo que dijo sentir que estamos avanzando. Estamos dando todos los días pequeños pasos en la dirección que corresponde. Y en lo que se refiere puntualmente a los comicios legislativos, convocó a los argentinos a que tengamos más diputados, más senadores, más dirigentes comprometidos con la verdad y por eso va a ser muy importante la elección de octubre, votar a diputados que estén comprometidos con la transparencia y estén en contra de la corrupción. También se refirió a eso Mauricio Macri en campaña en distintas provincias de nuestro país, proponiendo también a quienes van a ser allí los candidatos del oficialismo para ocupar las bancas en el Congreso de la Nación. Este próximo 13 de agosto recordemos que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para las legislativas 2017 y las generales se van a llevar a cabo en octubre. Hasta aquí llegamos con el desarrollo informativo, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente jornada, pero antes de despedirnos les vamos a contar lo que va a pasar con el tiempo, porque hoy vamos a tener una jornada bastante agradable, máxima de 22, la actual es de 18 en la zona metropolitana de nuestra provincia, la mínima de 7 fue a partir de las 8 de la mañana más o menos, el cielo algo nublado para esta jornada de viernes 28 de julio. Pero, ¿qué va a pasar el fin de semana? Con el tiempo descienden las temperaturas, hay un ingreso de frente frío, ya lo ha anunciado el servicio meteorológico, la máxima no superaría los 13 grados, nubosidad variable para el sábado 29 de julio, y el domingo, bueno, aún menores serían las máximas, no superaría los 10 grados, la mínima de 3, inestable estará el domingo, con nubosidad variable, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan una excelente jornada de día viernes, 21 horas actualizamos la información, en la edición central, que tengan también un excelente fin de semana, y nos vamos a reencontrar el lunes, por supuesto, a la hora 13. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!